Bueno, ya no hablaría tanto del orgasmo, sino del placer, porque parece que el orgasmo se puede llegar o no, pero el camino al orgasmo sin llegar es el camino de poder ir, de descubrimiento. Es que hemos pasado... Es tan bonito que no se trata de llegar como meta final, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya está. Bueno, hemos pasado de no tocarnos, a no mirarnos, a querer tener un orgasmo a costa de todo y pasar de ese camino de placer, ¿no? Entonces, me te saca, me te saca, has tenido un orgasmo, sí o no, ya está, se ha acabado, ¿no? No hay... Todo ahora es express, la comida express, todo es express en la vida. No tenemos tiempo, salvo ahora, que lo tenemos todo. El hecho de que te lo planteas como objetivo te hace pensar, si te hace pensar ya estás desconectada del cuerpo. O sea, tiene que ser algo que sucede, si tiene que suceder, y si no sucede, nada. ¡Viva la masturbación! ¡Viva!